esta oportunidad de conversar contigo, maestro, ¿cómo ves? Claro que sí, querido Vicente. Primero que nada, hay que decir que el presidente López Obrador tiene un carisma y tiene una aprobación tremenda, tanto que él es uno de los fundadores del PRD precisamente y cuando lo abandonó, se quedó ese partido desahuciado. No hay liderazgos, este personaje está mintiendo con todos los dientes. Ha ido a todas partes tratando de envenenar a la población, incluso se fue a meter a la Universidad Nacional Autónoma de México, le pidió permiso o llegaron a un contubernio ahí a Enrique Graue para presentarse en una facultad de estudios superiores y decir, aquí vamos a armar cuadros PRDistas, pero como dicen los chavos del día de hoy, nadie lo peló, nadie lo fumó y es que esto que está diciendo es pura retórica, son palabras huecas, decía Jorge Luis Borges, brindo por las palabras que semejan sabiduría y este personaje no despliega absolutamente nada más que pura, pura farsa, pura mentira, todo este asunto por el bien de las familias mexicanas, todos son eslóganes, es un discurso puramente político y publicitario. ¿Qué es lo que está buscando? Que lo diga con todas sus letras, que el PRD continúe sobreviviendo, que el PRD reciba migajas del frente, porque es el peor partido de estos que conforman el famoso Frente Amplio de la oposición. No hay forma de que el PRD represente un aliado poderoso, no hay forma de que el PRD sea un aliado importante, destacado, no hay forma de que este personaje crea lo que está diciendo, es algo previamente establecido, son simplemente fraseos que digo, suenan bien, suenan bonito, nosotros estamos preocupados por el pueblo de México, estamos preocupados por la familia, estamos preocupados por el proyecto dictatorial de López Obrador. No es un proyecto dictatorial tanto, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy reacia, ya no digamos al proyecto transformador, sino simple y sencillamente es reacia a transformarse, a crearse nuevamente, a bajarse los sueldos y a trabajar para lo que se supone que es su objetivo, para la justicia del pueblo de México, para que las leyes se respeten, no para que ayudarle ahí a Ricardo Salinas Pliego, el deudor hacendario. Eso es lo que están haciendo estos personajes, tratar de endulzarle el oído a la población, pero la población sabe muy bien que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, una cosa es la ficción política y otra cosa es la realidad, y yo creo que no son más que patadas de ahogado, mi querido. Si es, querido maestro, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente, inteligente, a que te respalde también en tus trincheras, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memonioso, síganme por favor para que sigamos ampliando la discusión en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, síganme por favor en Paralelo 24, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y permanecemos atentos a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura. Ayer, ayer el diputado federal de Morena...